¡Soy el novio de la muerte! Me has metido los gringos, bro Bueno, hermano, pues vamos a esperarnos por aquí Los cojones de mi primo me voy a esperar yo Atención, ahí os presento a mi compadre Redline y el Golden Gatalon Lo más mejor de todo esto es Mingle, ¿vale? Don't move Vamos a pillarnos nuestras armas, bro Esta gente que pasa, que no me hacen caso, vamos a decirle esto Toma ya Es que yo flipo con mi inglés, ¿vale? Esto es Mingle, hermano, ¿para qué no lo cepa, vale? Toma, mira, un padre, que están parados Que me hace cazo mi compadre Redline Así me gusta, peluca Que si no te has feito la melena Vale, esta gente van a mi paso, eh Si os fijáis, eh, eh, eh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Mira, que van corriendo, tío Pero que lo más respetan, tío Que yo soy aquí el que está el jefe del golpe, picha Bueno, tenemos que cogernos ahora la ropa Porque esto ya lo he visto yo, turman Vamos a pillarnos nuestras ropajas Mira, ¿sabes que ya se están pichando, bro? De Fiestuki Vámonos, mira, compadre, ya Toma, voy a su chulo, bro Arte cazo que parece que voy a ver un partido de Herbetti con el Cádiz ¡Ja! ¿Qué máquina, tú? Bueno, loco, tenemos Dice que nos podemos engañar a lo que vienen siendo los guardias Con lo que es el traje, pero no por mucho tiempo Ahí, con todos mis huevos Me voy a salir por la puerta, príncipa ¿Esto me está diciendo que no puedo salir? ¿Cómo que no puedo? Yo estoy sordo, tío Yo te he escuchado Peluca ¿Qué peluca? Me voy a meter por la cerva, tío Esto hay que despistar a los guardias cuanto antes Tenemos que hacérnosla a los Rambo Atención que comienza la carrera yo contra los Guiris El mano del Guiris se dispone a adelantarme por la banda izquierda ¿Cómo corre, bro? Que se ha metido un moste mínimo Arme cazo Y yo, Pisa, este se cree que va a encontrar algo, ¿ves? Y aquí no hay nada Si esto todo se atarra, en verdad no haría falta un cosecillo, tú Arte cazo, Pisa Mi madre, que hemos llegado a un control ¡Eh! ¿Pero qué hace? Y decía que servía al traje ¡Se formó la guerra, hermano! Está formada la guerra, bro De aquí yo ya te digo que ya se lió ¡Eh! Me están disparando Me están disparando, Quillo Guiris, esto es tanto loco, ¿eh? ¿Eh, empare? Arme cazo, vamos pillando el coche Venga, subirte, subirte ¡Ransokin, vamos! ¡Follow me! Dios, este le va a tener yo que hablar en Pink Hangly Porque es que, empare, esta gente no entiende nada, ¿eh? ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey, niño! ¿Estos qué son, empare? Estos son bengalazos Estos no son balas ¡Oh, güey! Todo lo que viene a por nosotros, tío Ya fuera de broma, ¿vale? Estoy en plan cachondeo para que nos ríamos un rato Porque yo sé que esto no se lo va a hacer ni Peter, ¿vale? ¡Qué máquina! ¡Mira esta gente! ¡Venga, máquina! ¡Oye! ¡Uy! ¡Joder, los tiros, loco! ¡Joder, si nos coge esos! ¡Se cargan a mi compadre Ransokin, eh! ¡Madre! ¡Murió un inocente, eh! ¡Murió una persona inocente que no tenía culpa absolutamente de nothing, eh! ¡Quillo, dispara! ¿Esta gente qué pasa? ¿Que no dispara? ¡Shotting! ¡Quillo! ¡Métele shotting a esa gente! ¡Oh! ¿Cómo ve lo que nos está soltando el helicóptero, mayo? ¡Quieto, atención! ¡Tenemos motoristas! ¡He tenido que disparar yo! Porque tienen la puntería en el culo, bro ¡Uy! ¡Que me voy a matar con el G! ¡Vale, hermanos! ¡Vamos a saco! ¡Ya están viendo ustedes que vamos a saco! ¡Y me voy para la caza! ¡Y yo, mira, mira! ¡Ya entramos en la misma puerta pegando tiro! ¡Como si fuera eso la guerra de Vietnam, tío! ¡Qué loquera, bro! ¡Tenemos guardia! ¡Tenemos guardia en la puerta! ¡Guardia, jabatido! ¡A ese también me lo he cargado! ¡Vámonos! ¡Vamos, Ransokin! ¡Tú puedes! ¡No! ¿Dónde va este con la bomba en la mano, pichar? ¡Uy, este está loco! Bueno, está en la puerta, hermano Tenemos que despejarla un poco Porque miren todo lo que tenemos por ahí Vale, ese despejado, hermano Tenemos helicóptero disparándonos ¡Yo, yo, tío! Yo os lo digo en serio Que esto es un casoteo, tío ¿Qué viene ahí, Paco? El objetivo principal es derribar el helicóptero ¿Vale? Vamos a ver si podemos Vale, le he dado ¡Le he dado, bro! No, pues le he dado como uno del helicóptero Pero espera que mato a este de la camioneta ¡Ahí! ¡Ahí se fue el carajo! ¡Vámonos, mierda! Tenemos que llegar a la puerta Vale, vamos a elegir Vamos a darle A la E Vamos allá Vale, otra explosión, hermano Vamos a tener que poner como una bomba O algo de eso, ¿no? Mira el manguera ¿Yo qué hace el manguera? Este se cree que va a poder abrir la puerta ¡Picha! Es un máquina No ve lo que se ha sacado ¡Cabeza! Esto va volando por los aires ¡No ve, Paco! ¡Bueno, gente! ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¿Ves? ¿Tú viste cómo viene, Paco? Este viene derribado, tío ¡No ve, qué guapo! ¡Vamos para adentro, picha! Mira, mira No hay que ser personales para adentro de la casa, ¿vale? Bueno, locos Estamos dentro de la casa, ¿vale? De la mansión de Escobar del GTA Vamos cargando a todo el mundo Vale, tenemos que ir cargando a todos ¡Listo, picha! No ve todo lo que viene aquí, ¿eh? Escuchadme Tenemos que encontrar la llave, ¿no? Por lo que se ve ¡No se muere, picha! Tenemos que decir que hemos perdido a uno de los nuestros, ¿vale? Ha caído abatido, hermano Y yo creo que incluso ha abandonado Ha abandonado, bro Estoy poniendo esto de minas Porque se aproxima un notas con una minigun, ¿vale? Y nos va a machuquetear Si ese tío sube la escalera, ¿vale? Así que os parezco ¡Sube! ¡Sube como voló! ¡Ay, mi madre! ¡Que viene el de la minigun! ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Joder! Menos mal, loco Menos mal que lo hemos derribado Bueno, tenemos que seguir buscando, bro Porque tenemos que encontrar la llave, ¿vale, hermano? Así que voy a seguir cargándome peña, ¿vale? Vale, no, güey ¡Uy, cómo le he quitado! ¡Uy, cómo le he cerrado la vida! ¡Otro por aquí! ¡Vale, carajo, bro! Bueno, mi compadre, mi compadre va por libre ¿Dónde va este? Espérate, tío ¡Follow! ¡Que me siga, tío! ¡Escucha a este! El red line está de la olla, hermano ¡Zazoma y al barconcillo! Espérate, que le ponga yo ¡Por favor, ya, por favor! ¡Illos, please! Ven aquí, que te van a volar la peluca ¡Me quedo solo, maquea! ¡Se nos cuchan, mi compadre! Espérate Voy a poner ya que se venga atrás ¡Le digo, le voy a poner back! ¡Illos, back! ¡Ven aquí, compadre! ¡Que estés tonto, tío! ¿Qué? ¡Illos, que obedezcan mis córdeles Que te echo de la partida! Hay que ver que es que no hacen caza estos tíos No entienden, ¿eh? Vale, compadre Lo he hecho, que venga atrás Y ahora voy yo pa'lante ¡Ja, ja! Pues, vale, para eso yo soy el jefe de aquí, ¿no? Vamos a meterla a esto Toma ya Bueno, estoy despejando esto Bro, ven, tenemos que ir en busca de la llave Para poder entrar a la cámara acorazada subterránea, ¿vale? La cosa está bastante jodida Hay más tíos aquí Que en una despedida a soltero, picha Y yo te digo a ti que esto no acaba ni pa' mañana ¡Hazme cazo! Espérate, porque me viene Me marca uno como por ahí Vale, le voy a meter un tiro en la chola ¡Socion, contro una reja que la tengo! Vale, tenemos una llave que puede abrir la reja ¡Uf! Ese tío ¿Quieres ir tú por ahí, hombre? ¿Quieres ir tú por ahí? ¡No! ¿Cómo me estoy cargando a la peña, bro? Me estoy haciendo un pro, ¿eh? Yo era un paquete en el GTA, ¿vale? Porque en el GTA con mozo y una máquina Pero en el online Paquetón del 15 Mira este Creo que ha caído mi compadre, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que mi compadre ha caído Y ese capaz que ha caído hace un siglo ¿Vale, picha? Estamos solo, bro Esto está bastante jodido Ahí tenemos la llave, hermano ¡Joder, puta! ¡Le dieron! ¡Joder! ¡Le dieron llave que le he dado! ¡Pare! ¡Le he volado la peluca a tu compadre! ¿Eso qué fue? ¡Vale, gente! Yo creo que ya podemos ir a por la llave ¿Eh? ¡Quieres pejar porque Vamos a mirar a ver si viene alguien por aquí ¡Atención a la pantera, tío! ¡Joder, puta! ¡Vámonos! Ese ya la ha parmao, tío Vamos a cogernos la llave, bro Y ya tenemos que irnos a buscar la cámara corazada Me la estoy haciendo ya solo ¿Creen ustedes que yo seré capaz? Machine Wargamer Machine como quieran llamarme Que seré capaz de hacerme esto yo solo ¿Os pare? Espérate que me voy a cargar este que está escondido aquí ¡Tú! ¡Ven aquí, peluca! ¡Uy! ¡Uy, cómo me han dado la vida, tú! ¡Uy, cómo me han dado la vida, hermano! Esto me lo estoy haciendo un poquito random Lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Porque sí que voy a planear el atraco bien hecho, ¿vale, hermano? Y lo voy a subir, creo, mañana ¡Ay, me cago en su padre, tío! ¡Cago en la leche que me han matado, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Y yo, picha, que me ha sacado del costado! ¡No! Es que estaba solo, tío Demasiado bien lo picha Y bueno, gente Hasta aquí nuestro episodio del atraco El intento del atraco épico Con los dos tontos muy tontos Espero que os haya gustado mucho Apóyanlo con vuestro pedazo de like Déjenme recomendaciones De cómo hacer el atraco ya el verdadero, bro Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Let's go, people!